La Procuraduría General de Justicia recuperó a una niña que fue robada desde el 31 de enero del 2003 en la ciudad de Cortazar. Elementos de investigación se trasladaron al estado de Colima, donde recuperaron a la menor y detuvieron a la presunta plagiaria llamada Viviana Alfaro Hernández. En ese entonces, la madre de la pequeña Elizabeth, de apenas ocho meses, manifestó que le tenía confianza a Viviana y a que eran amigas. En el día del secuestro, Viviana llegó al domicilio cuando la pequeña se encontraba dormida, la cargó, salió a la calle y abordó un taxi desapareciendo por completo, y no fue durante los trabajos de esta última semana que la autoridad logró ubicarla, arrestándola y recuperando a la menor de ahora 10 años. En otro caso, el cuerpo sin vida de Adlan Israel Klip, estudiante de la Universidad Iberoamericana, quien desapareció en la Ciudad de México, fue localizado el sábado por un campesino en Corralejo de Hidalgo, en Pénjamo. Según las autoridades, el estudiante pudo haber terminado con su vida, aunque los lugareños mencionaron que el día que vieron en el vehículo gris con placas del Distrito Federal en que viajaba el joven, los ocupantes de un vehículo rojo también lo acompañaban. Alan Klip desapareció el 8 de octubre y era buscado por sus familiares a través de las redes sociales. Según se informó, el cuerpo del estudiante presentaba un balazo en el rostro y un avanzado estado de descomposición. En Irapuato, un hombre de 72 años de edad murió baleado frente a su familia fuera de su casa. Lo anterior ocurrió el sábado en la calle Gardenia de la Colonia Los Rosales. La víctima fue identificada como Juan Vázquez Botello, quien se dedicaba a recolectar bolsas y cosas de plástico para su venta. Según las primeras indagatorias, una camioneta color negro, en la cual viajaban tres personas, llegaron a las calles mencionadas. Quien iba de copiloto sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y disparó en siete ocasiones contra Juan Vázquez. Luego del ataque, los responsables se dieron a la fuga sin que fueran identificados. En otro caso, en León, fue localizada una osamenta en la Barranca de Venaderos, a la altura de la Colonia Jacinto López. Correspondía a un joven quien había desaparecido desde el pasado 2 de septiembre. El hallazgo ocurrió el pasado jueves alrededor de las 22 horas cuando un hombre bajó al lugar mencionado y se percató de la existencia de restos humanos y ropa. Hasta ayer, las autoridades no habían determinado la causa de la muerte. En otro caso, un cuentaviente fue despojado de 70 mil pesos que destinaría para la nómina de sus empleados, luego de haber acudido a una sucursal Bancomer, ubicada en Boulevard San Juan Bosco, a la altura de la Colonia Vistermosa. El reporte se realizó a la central de emergencias alrededor de las 12.30 horas del viernes, pues el hombre había sido interceptado entre las calles Tarragona y Miguel de Cervantes Saavedra y fue despojado del efectivo por dos delincuentes quienes se dieron a la fuga a bordo de un vehículo con placas del Estado de Jalisco. El sábado por la mañana en la ciudad de León, una familia y sus trabajadores fueron amagados por falsos policías en una casa en la Colonia Real Providencia. Entre ocho a diez hombres uniformados como policías y compas a montañas entraron a la casa y amagaron a los integrantes de la familia y a ocho albañiles que trabajaban en la construcción del segundo y tercer nivel de la vivienda. Los delincuentes se robaron una camioneta en la que escaparon y se llevaron además joyas y una caja fuerte. Empleados de una fábrica de calzado fueron amagados con armas de fuego por al menos dos hombres que se escaparon con dinero en efectivo. Lo anterior ocurrió alrededor de las 21 horas del viernes en una fábrica de zapatos en la Colonia Santa Rita, en la ciudad de León. La policía montó un operativo en la zona en busca de los responsables, sin embargo, no fueron localizados. Javier Lara, Zona Franca.